Ya es un poco tarde. Qué cansada me siento y no he podido ir al trabajo. Está sedia la situación ahorita. Todas hacen su oficio en la casa pues no puedo ir al trabajo. No puedo ir al trabajo. No puedo ir al trabajo donde la quieren. Qué cansada. Qué cansada. Qué cansada voy a ir. Qué cansada. Qué cansada. No, yo aquí a ver. Ahí está. Voy a preguntarle si me da dónde vivieron los días. A ver que no va a darle fuerte a alguien, puede platicar con ellos un rato, puede decirle, tal vez voy a dar posada porque yo no creo que me diga que no sea mi hija. Bueno, ya va, ya se va a contentar. Ya vení. ¿Qué hacen? Desgraciado es tu arroba, chica. Ocasionar problemas tiene. Qué desgraciado con eso. No sabe de verdad que no. Estoy acompañada conmigo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Gracias. Nos da orquita. Y los niños. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va. Ah, sí. Bien. Bien. ¿Todo bien, Jolguita? Sí, gracias a Dios, todo bien. Sí. Qué alegro que todo bien. Sí. Todavía no me pasa lo de. ¿Qué? Lo de hace poco. ¿Qué? Besos. Ni me lo recuerden. Qué vergüenza. Sí, sí, a mí. Ay, qué pena. La verdad que. No. Es bien que. Yo me siento, o sea. No sé, pues, no. ¿Cómo dicen? No entiendo. Igual yo me siento una desmontada. Porque imagino que confundimos las cosas. Sí, la verdad, sí. Pero viera que, o sea. No, no sé cómo. Es un cigarro, además que. Bueno, me estaba bien comiendo. Porque sí, pero mira. ¿Qué comí, eh? Aquí estaba comiendo. No te cuyo. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. No me da gusto. Estaba ahí. Pensando un rato. O sea. Sí. Qué bueno. Me da gusto. No, pero sí. Qué bueno. ¿Cómo les va? Pues fíjense. Todo bien. Si quieres, siéntese aquí. Es más cómoda, ¿verdad? Sí, más cómoda. Sí. Es más cómoda. ¿Dónde va? Ay, yo sí. Miren qué cómoda que es. Va a quedar de sea falto, va a estar acá. Sí. No, pero sí. No. No, pero sí. Si. No, pero sí. No, pero quiero que me enseñaste. No. No, pero gracias. gracias a ti siempre le gusta también tiernito gracias y ahora te gusta quiero hablar más cosas con ella para ver cómo está cómo se siente ella también al ver más rato ojalá que sí qué bueno qué bueno qué bueno la verdad ay qué rica estaba la tierra voy a estirar un poco voy a decir quiero ver cómo el jefe ajá es que la verdad me da pena me da pena pero me da pena me quería decirte la verdad es que yo lo que venía era pedir posada a decirle a holguita pues que si me da posada porque de verdad está feo está feo está feo la amiga está feo es ahorita no ha conseguido ni trabajo me está viviendo de una prima está feo ahorita este pero por eso venía a decirle a holguita a ver si me daba posada bueno de mi parte de mi parte si yo le daría posada pero a ver qué dice holguita pues si no sé qué va a pensar holguita sobre que le dé posada porque de mi parte fíjate yo la verdad como usted ya lo sabe no pues yo le agradezco muchísimo darme yo le agradezco oiga por su lindo gesto porque también la verdad pues a mi me gusta me gustaría volver a mi viejita a casa la verdad de mi parte si fíjate yo le daría posada a ver qué a ver qué mis hijos también y bueno con condición no hay problema me hicieron de lo que veían ni siquiera me saludaban holga puede conectarse ahí holga tiene las últimas palabras ahora digamos ella tendría las últimas palabras para ver si ajá la verdad si le daría posada esta bien rico es esta bueno la verdad si me gusta ay gracias ay gracias si es que es que es muy rico muchas veces la acostumbre de que no debe faltar verduras, cosas para ensaladas y el pepino esta bien rico si le gusta humo, agarrar cualquier cosa y bueno de todas las cosas pero bien si, si es que yo le empate que si le daria apuntar a usted gracias le agradezco por la verdad si le digo pero esperemos a utilizarlo si porque la ultima palabra que yo le dame es por cinta verdad? ah como le gustaría si 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 pero cuesta de que? si pero cuesta de que? suéltelo carmelos suéltelo suéltelo no es abusivo ah no sea abusivo con el? suélteme la camisa por favor metiéndose con el? metiéndose con el? el respeto que usted respeto carmelos respeto se gana yo le dije no se exige de donde sale? y con quien sabe? acaso me vio salir con un mexicano no le digo pues o sea hombre carmel y tampoco inventé tantas cosas donde me vio salir con un mexicano a mi? cuándo fue la casa? a donde viene ella sentada? a donde se paga? si por no te vamos haciendo nada malo yo a donde quiera levanto la cara carmelos usted mejor callado o se quedara? callado o se quedara? ay todavía es grande si no estoy en mi casa ay nosotros somos los grandes sinvergüenzos y por que cree que lo dejé carmelos? a donde estaba? con quien estaba? sentada a platicar que ejemplo? al ejemplo de quien vuelve a lo mismo pues? para la niña cual? para la niña? yo dije alguna palabra no le puedes decir a lo ultimo cariña que sabe de querer hoy me estoy dando cuenta carmelos que yo perdí mi tiempo con usted como se lo ha perdido? yo trabajaba yo trabajo trabajaba con tres mujeres en la cama trabajaba? ya no trabaja entonces? no es como se hizo huevón como después que tenía su huevón usted por que mira lo que tenía en la noche? dio vuelta la moneda yo no estaba interesada si fuera con un mejor hambre no hubiera yo vuelta la moneda pero no lo hubo con dinero cambio de cuando el mexicano llegó a la casa cual mexicano y que era? desde ese día no he visto el hombre yo creo que solo mexicano mire mexicano diga lo que quiera carmelos yo soy mujer donde quiera y levanto la cara porque no he hecho nada y yo también yo lo que quiero quien te quiera que es carmelos que es carmelos que es gran lujo no en serio huele tampoco que hombre pero que planta la suena diga yara? no me ha ido haciendo nada malo la verdad no estaba él estaba regalando lo que estaba comiendo y eso no estaba malo los dos los dos si los dos como iba a matar tres si no estábamos no estábamos que desgracia desgracia de dios para usted con quien estaba verdad? conmigo con Garwin no lo ves? yo no lo voy a parar entonces porque me preguntamos quien estaba? yo no lo vi así yo le dije piensa lo que quiera y al ultimo si la quería ay se nota que me quería tener este tampoco de su rumbe la casa que yo le hiciera la lavada la planchada la comida también de las otras mujeres no lo dormían con usted? si, si pequeñillas se nota la casa con tres mujeres al principio ay que orgullo pero que era sinvergüenza tampoco porque usted tenía lo mejor de la casa porque él tenía la casa de dos cuartos si o no? lo mejor de la casa de aguantar todas las mujeres que llevaba si claro que si me tocaba llevar lo mejor a mi porque el mandarlo de la casa es lo más amplio si es que me sirve mandar la casa si usted me metía mujeres si era suyo ay si hubiera sido mía no me hubiera corrido si hubiera sido mía no me hubiera corrido si hubiera sido mi casa no me hubiera corrido si sentado estamos platicando lo que pasa es que él juzga porque sabe la vida que él tiene dios carmelo porque él es el trans sinvergüenza cree que uno es así también es más sinvergüenza de usted yo acá había visto besándolo siquiera pero comiendo el mismo plato me van a decir y que tiene pues y que tiene pues pero si me da de comer usted que ni trabaja para mantenerme pues si porque si tiene para darle comer que de gracia usted ya trae eso llego que ni trabaja que de gracia de hombre que de gracia de hombre de gracia de hombre usted es que mira aquí y así vos rateros a lo ultimo y mira toda la que me tiene a lo ultimo a lo ultimo cariñito de mi chito si porque anda peleando usted que es así mire con que de gracia le anda si si nosotros sabemos que él es eso que es así tampoco es hombre también si es hombre yo se que de gracia si menchito mire el burro hablando de oreja mire el burro hablando de oreja mire el burro hablando de oreja que de gracia de hombre perdí mi vida yo compartiendo o sea compartiendo lo que yo estaba comiendo va a creer que era usted si platicando o sea si la verdad ahorita si platicando estábamos ahora en algún problema no me acuerde ya acuerde acuerde lo que le di puesto acuerde lo que le di puesto el burro hablando de oreja ay se nota pum si me quería me quería con cuernos por un lado y por otro estaba la cabeza ya no mataba el peso de la cabeza no hay que no hay tantas mujeres que llevaba yo no tengo nada ajá a lo último la quería vamos a ver 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 y a ustedes que les pasa por que le han dado de chuta que pe... es que lo que pasa es que esta volviendo echar espumita la... hagas de un ladito Juan que le pasa a usted si eres juancito estete bien asi demasiado ahí estábolo esta volviendo a echar humo la cenicita la cenicita esta volviendo a echar humo esta volviendo a echar humo hacia la balsera mire lo que pasa a las niñas que tiene lo que le duele a Carmelo es que por fin me di cuenta que me ha dejado un buen hombre por alguien que me hizo la vida imposible como se los es imposible todavía tiene semejante te carota y no quiero me quería tenerte como le vuelvo a repetir de mesa ahí lavándole los chirabos para que otra mujer se contara con usted no quiero juntar con quien es que no me he juntado he venido a visitarlos a donde estaban ahí y que a los ve juntos y no juntos estaban con ellos pero platicando y juntos y juntos pero platicando comiendo estaban ahí es que mire mi chico compare cariño le voy a decir al costo compartiendo si usted no da de comer deje que otro den a donde esta la cuchara a donde esta la cuchara en la panza hablando de mi y donde el mar mire ahí mire ahí este y de pobreza hablamos menchito esta pobre pero ese cuchara anda peor mire 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 menchito niquito mire 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 y se vuelve a caer en el mismo barranco ahí llegue el barranco entonces y el? el no llega ni a cholayones ni a cholayones llega siquiera bueno que va aquí a poquito a ser pobre ¿qué dijo? ¿qué dijo? dijo a lo ultimo la quiero a ella pero los quiere nunca se lo demostró nunca se lo demostró miren hasta el chobo de la casa nunca le demostró el amor si todas las veces que me dejaba aguantando es que no entregarle el amor a ella es que él tenía mujer ¿por qué no? ¿qué pues? déjelo a Camelo déjelo eso es problema déjelo él no está acostumbrado nomás a andar dejando golpes a hombres ¿qué pues?